Ya me diste la palabra para dialogar Los labios para sonreír, mi voz para poder cantar Y anhelos de querer vivir, no sé qué más puedo pedir Ya me diste la presencia de la luz lunar Un creo en el porvenir, la brisa que acaricia el mar Y un mundo donde convivir, no sé qué más puedo pedir Gracias te doy Señor, con toda el alma mía Porque nunca olvidaste mi pan de cada día Gracias te doy Señor, por cuidar de mi vida Por todas las bondades que me das inquietud Si ya me diste la mañana para despertar A ella para compartir el techo de mi dulce hogar Y fuerzas para combatir, no sé qué más puedo pedir Gracias te doy Señor, con toda el alma mía Si ya me diste la esperanza para continuar El libro que soñé escribir, el árbol que logré plantar Y el hijo a quien bendecir, no sé qué más puedo pedir Gracias te doy Señor, con toda el alma mía Porque nunca olvidaste mi pan de cada día Gracias te doy Señor, por cuidar de mi vida Por todas las bondades que me das inquietud Por todas las bondades que me das inquietud Por todas las bondades que me das inquietud Gracias te doy Señor, con toda el alma mía Por todas las bondades que me das inquietud Gracias te doy Señor, con toda el alma mía Por todas las bondades que me das inquietud Gracias te doy Señor, con toda el alma mía Y ya, 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 ya